con las televisoras que también forman parte de la red, que son del gobierno del estado cuando está dándole una pelota bastante sólida el Hacha Castillo ahí está buscándola, está buscándola, está buscándola por allá Pancho Willis pero al final de cuentas la pelota cae detrás de la barra del jardín central y de esta manera el Hacha Castillo está conectando cuadrangular por parte del equipo de los rojos del Águila Veracruz el segundo en la campaña para el Hacha Castillo entre 7 y 8 por la frontera entre el jardín izquierdo y central así que el segundo amenazo para Castillo por más que le hizo allá Pancho Willis al final de cuentas pues no pudo capturar la esférica